Estamos en Levado, en el Valle de Isliz. Esto es Bustel, número 6. ¿Y qué tenemos en Bustel, número 6? Tenemos 35 hectáreas, nada más ni nada menos. Tenemos la mitad para aquí, tenemos agua, vemos el mar, y aunque yo ahora un poco no pasa nada porque os quiero enseñar esta finca. ¿Qué es su ADN? Su ADN es para aquella familia que quiera venir y ser independiente y vivir en la naturaleza. Tenemos hasta un morir. Y como veis, hay una explotación de arándome. Esta propiedad tiene que estar pensada para hacer algo con una producción que genere valor añadido para que lo desarrolle. Pueducir carne, producir leche, eso está muerto. Hay que darle una impronta. Solamente se puede triunfar teniendo ideas privadas en el sentido de yo tengo mi ganadería, yo manufacturo o yo genero valor añadido dentro de la línea de producción. Que es donde está el verdadero negocio. Y yo y Ateas vemos el mar. Ahí lo tenéis. Tenemos el mar, este es el Valle Feliz, y esta ganadería, que tiene todos los permisos, tiene por ahí detrás un acceso a monte Púbaco. Y esa es la base. No se puede vivir constantemente una ganadería con forrajes. Yo lo vivo muchas veces con los ganaderos que nos han pasado con la chica en cercano. Tenemos un dato, un dato, un dato, un dato, la ubicación exacta, cómo es la finca. ¿Qué podemos decir? Que hay que analizar esa casa que vemos ahí de teatro. Esa casa es el centro del negocio. Si se tiene una ganadería es para hacer una elaboración. Podemos, si tenemos vacas de leche, pues producir un queso. Tenemos que dar valor, coger todo lo de alrededor y manufacturar nuestro propio producto. Tenemos todo lo que lidera a la propiedad. Son árboles y dan directamente a un regato, a un río. Tenemos tierra. Tenemos sol. Porque como te dais cuenta, el norte está aquí, pero con orientación de este a oeste. La propiedad le daña el sol siempre. Y para heladas y para todo, pues estamos, diríamos nosotros, un poco climatizados al tener la mar. Yo desde aquí estoy viendo completamente, o sea, totalmente la mar. Esta finca se puede generar mucho valor añadido. Ha plantado arándalos. Se podría hacer una ampliación más del arándalo. Jugar incluso con apicultura. Y hacer un poco un microcosmos. Porque ahora mismo, si alguien quiere venir a la naturaleza, no puede venir pensando como antes. Hay que intentar tener 365 días al año una idea. No centrarse o poner solamente los huevos en una sola cosa. Se puede hacer una plantación, se pueden plantar árboles, podemos tener castaños, podemos tener perfectamente nogales. Hay que pensar en un futuro. Y ese futuro te lo pueden dar una cosa. Tener mucha tierra. Y 35 hectáreas son mucha tierra. Volviendo a otra perspectiva, para la que veáis de la propiedad. Todo. Es fantástico, ¿no? Tengo la mar. Ahí la tenemos. Y luego la posición de la propiedad que está ahí justamente detenido. Ahí está. Hace poco hacía un día genial. Y se ha puesto a llover. Pero claro, tenemos aquí clientes y hay que enseñarlo. Veamos la propiedad. Aquí nos rodea. Aquí baja. Vale. Esta parte baja más. Y quiero acercarme con vosotros para ver hasta dónde llega el linde. ¿De acuerdo? Estamos en la mano derecha, en la mano izquierda. Y podemos decir que esta parte del occidente asturiano, quizás un poco desconocida, porque siempre hemos estado más en el oriente, el occidente suele tener expectaciones agrarías un poquitín más amplias. Ya de, diríamos nosotros, de relativa importancia en número de cabezas. Doscientas, doscientas, cincuenta. ¿Por qué? Porque el oriente asturiano está muy explotado a nivel turístico. Picos de Europa. Y lógicamente, pues es mucho más fácil y más llevadero llevar un pequeño hotel, un pequeño hostal, que tener, pues por ejemplo, ochenta, noventa cabezas de grado. ¿Qué te van a llevar? ¿Por qué te van a llevar ochenta, noventa pequeños microquevaderos, por ejemplo? El ganado necesita un cuidado de todo. ¿Qué nos aporta, por otra parte, paz? ¿Qué nos aporta tranquilidad? ¿Qué nos aporta, digamos, una forma de vida sana? Sana, vivir con la naturaleza y una vida real, porque se ve muchas veces el bitcóin, muchas cosas digitales, pero al final hay que pisar tierra. Y aquí puedes tener tu huerto ecológico, puedes tener tu plantación de arándanos, puedes tener tu plantación de árboles, puedes tener tu plantación de castaños, tu plantación de nogales, puedes tener manzanos, puedes tener una pequeña ganadería, que parte no va a ir a forraje, lo cual es importante, porque al no ir a forraje es el coste de todos los agricultores. Ese coste de ir a Castilla y forraje no. Y también puedes tener una parte de carne, puedes hacer una idea y elaborar un producto, elaborar un producto que sea tu propio producto, tu propio queso, tu propia miel, eso es donde está el mercado, eso es lo que demanda la gente y es lo que la gente pide, tener un producto sano y natural. Por aquí abajo tenemos un molino y andando en toda esta propiedad os voy a llegar cuál es la mina que tiene esta propiedad que es importante, que es el agua, agua gratis porque tenemos regato, agua constante y ese a un coste cero. Tenemos el mar, nos entra siempre en las nubes, nos para lógicamente con estas montañas que tenemos a la espalda de la propiedad y eso siempre va a generar que por festeaciones tengamos agua. Vemos un verde fuerte, que es lo más importante, que se ve que la tierra es fuerte, nos lo demuestra la plantación de arándanos, que da unas plantaciones con dos hectáreas ecológico y estamos hablando de 350.000 euros, pero con los fondos ICO, con los fondos agrarios e incluso dos o tres familias con una pequeña aportación y con las ayudas que generan empezarán a moverse. Nadie nada ha regalado, pero es una propiedad que puede generar dinero desde el minuto uno y eso es importante. como podemos ver, fijaros, las rocas sudan agua. Fijaros, las fuentes, ahí lo tenemos, termino aquí llegando para que podamos ver una pequeña balsa. y esto es el, digamos, el oro, una balsa, alberca, puede hacerse una zona también de retiro espiritual. Es una propiedad y son 35 hectáreas, es difícil encontrar en Missurio 35 hectáreas. Aquí tenemos, y lo vemos, y debajo tenemos un pequeño río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!